¡Hijo Eduardo! ¡Que quiere tener una hija! Nuestro don cachetadas favorito, Eduardo Yáñez, quien hoy tiene 63 añotes, ha sorprendido siendo tema a la audiencia de hoy. Pues una conductora roló un chismecito picosito a sus compañeros del elenco. Resulta que el famoso no contento con tener un varón, que recordemos, es fruto del matrimonio con Norma García, Eduardo Yáñez Medina, nacido en 1987, no habla con su padre por unas confesiones bastante controversiales que hizo en contra de él. ¿Será esto una señal de que esta vez quiere hacer las cosas bien? Pues ahora busca ser padre de nada más y nada menos que de una niña. Eso es lo que Andrea Escalona reveló a sus compañeros durante la reciente transmisión del programa Hoy en la sección de ¿Qué me habla? No más escuchen ustedes mismos. Oye, me lo encontré. Me dijo que quiere tener una hija, que quiere embarazarse, que quiere tener una hijita, Martita, que le hace falta a la niña. Mencionó Andrea Escalona. Cuando terminó de contar, los demás conductores dejaron ver sus reacciones. Como Sebastián Resendiz, que reaccionó con humor y dijo Te presta el vientre, Eduardo. Y Marta Figueroa, quien siempre tiene algo que decir, no tardó en pronunciarse. Entre risas cuestionó a Escalona sobre si conocía con quién y cuándo quiere ser papá. A lo que Andrea, decepcionada, contestó que no estaba enterada de todos los detalles que para la otra le trae bien el cuento. Con eso, Marta contestó Pues que se apure porque ya es tarde, luego los agarran cansados. Y otra conductora mencionó que ya se le está yendo el tren. Y la verdad es que sí, Eduardo ya está bastante grandecito para tener un hijo, lo cual puede ser complicado. ¿O tú qué dices? ¿Crees que pueda tener un hijo a su edad? Te leo en los comentarios. Síguenos en nuestras redes sociales y deja tu like si recuerdas el momento memorable de Eduardo dándole una cachetada al reportero. Adiós, linduras del chisme. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado. Exclusivas TV